¡Hola amigos! ¡Miren ese auto rojo! Mi auto tiene una bocina Me parece divertida Mucha gente me sale ¡Rojo! ¡Bien! ¡Miren ese auto azul! En la radio hay un pollito El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío El pollito Pío, el pollito Pío En la radio hay una gallina ¡Azul! ¡Bien! ¡Miren ese auto amarillo! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Amarillo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Miren ese auto verde! Un gallo se enamoró perdidamente De una pata que nadaba en la laguna Y ese gallo que era muy inteligente ¡Bien! 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 ¡Miren ese auto naranja! Yo tengo un caballo verde Que hace piruetas Se sabe lavar los dientes Va en bicicleta Tiene un gallo en la barriga ¡Amarillado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Miren ese auto violeta! ¡Bien! ¡Bien! Yo conozco una vecina... ¡Bien! 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 Sanita tiene un ratón, un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón ¡Rosado! ¡Bien! ¡Miren ese auto marrón! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡Barrón! ¡Bien! ¡Miren ese auto negro! Mi caballo percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha ¡Negro! ¡Bien! ¡Miren ese auto blanco! La señora Cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas ¡Qué bombacha más blanco! ¡Bien! ¡Cuántos autos! ¡Adiós! ¡A jugar! ¡Suscríbete para descubrir más videos de colores en la Granja de Zenón!